Con la presencia de autoridades políticas y militares del distrito de Chancay, se realizó esta mañana una ceremonia conmemorando el Día del Ejército del Perú y el 195 aniversario de la Batalla de Ayacucho. ¡Gracias! 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 El día de hoy, 9 de diciembre, nos encontramos reunidos en la Plaza de Armas de este distrito de Chancay, para conmemorar el centésimo, dosagésimo, quinto aniversario de la Batalla de Ayacucho y Día del Glorioso Ejército del Perú. La Batalla de Ayacucho no es sino el corolario de la campaña libertadora, que a la vez se prolongó hasta el 2 de mayo de 1866, una vez derrotadas las fuerzas realistas, se retiraron de manera definitiva de nuestro suelo patrio. Recordemos que la expedición libertadora, comandada por el General José de San Martín, desembarcó en Paracas el 8 de septiembre de 1820, conformado por numerosos voluntarios quienes se incorporan al Ejército Libertador, dando lugar a la creación o organización de las primeras unidades del Ejército del Perú. El 21 de octubre de 1820, se decretó la creación de la bandera del Perú y del Escuadrón de Auxiliares de Ica, en noviembre los cazadores del Ejército, y en enero de 1821, el Batallón Leales del Perú y el Escuadrón Úsares de la Escolta. Luego de la proclamación de la independencia, el 28 de julio de 1821, el General José de San Martín oficializó la creación del Ejército. Los hombres de aquellos tiempos, lucharon convencidos que la emancipación y la ansiedad de libertad que perseguían, tenía un costo muy alto, y que ésta sería fruto solamente de la victoria. No había otro resultado que considerar. Una derrota hubiera sido fatal para las inspiraciones de nuestra patria. En la etapa correspondiente a la campaña por la independencia, el Ejército no tenía una partida de nacimiento oficial. Sin embargo, contribuyó con su esfuerzo y sacrificio a la consolidación de nuestra independencia. Esta etapa termina con la serie de batallas de Jundin y Ayacucho. Entre 1825 y 1866, se consolidó nuestra república. En este periodo se llevó a cabo el progreso de combate del 2 de mayo en El Callao. El enemigo de ese entonces, jamás se resignó a la pérdida y su dominio de nuestra mar. Una expedición llegó a nuestro mar amenazado. Nuestra frágil independencia, expresión sublime de unidad del pueblo peruano con sus fuerzas armadas en defensa de nuestra soberanía independiente. ¡Viva el Ejército! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva!